La Municipalidad de Patagones informa Censo 2022, quienes no hayan participado del operativo podrán acceder a realizarlo de forma digital La Jefatura Distrital de Educación informa que se encuentra habilitado hasta el 24 de mayo inclusive el sistema para realizar el censo digital personalmente Quienes ya realizaron el censo digital y no fueron visitados en sus hogares el día 18 se encuentran contabilizados en el sistema por lo que no deberán realizar nuevamente la carga Sara participó de la presentación del proyecto Camino Blanco Comarca Viedma Carmen de Patagones El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara participó este jueves de la presentación del proyecto con perfil religioso, histórico, cultural y turístico denominado Camino Blanco Comarca Viedma Carmen de Patagones en la sede de la Asociación Española de Socorros Mutuos de la Ciudad de Viedma La misma fue precedida por la Presidenta de la Asociación Española de la Ciudad de Viedma y Vicecónsula Honoraria Marcela Ruibal acompañada por el Intendente de Viedma Pedro Pesati Luego de la presentación de la iniciativa el Intendente Sara destacó la importancia de la participación de Patagones detallando el valioso aporte a través de las bondades naturales y la riqueza histórica Asimismo el mandatario destacó la importancia de tener un circuito para que aquellos que nos visiten puedan vivenciar lo que ofrece Carmen de Patagones y Viedma El Intendente visitó obras en la localidad de Villalonga el pasado martes El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara visitó la localidad de Villalonga acompañado por la Delegada Municipal Valeria Méndez el Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli la Coordinadora del Interior y Programas Públicos María Sicone y el Concejal Diego Steinecker En primer término recorrieron los avances de la obra de asfalto del Boulevard Patagones Luego junto a la comitiva se trasladó a la obra de cloacas de la calle Don Bosco donde conversó con vecinos que destacaron la importancia de estos progresos para la localidad Posteriormente el Jefe Comunal visitó el Jardín de Infantes número 909 donde está prevista la realización de la vereda Finalmente se trasladó a la pista de salud donde recientemente se colocaron nuevos reflectores en la zona del gimnasio a cielo abierto Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video